bueno por qué es importante tener wifi en el sistema porque en un día como hoy bueno hoy es domingo generalmente estamos en casa pero si llega a pasar durante un día de la semana y no estamos tenemos el agua calentita 27 2 te digo que está utilizable no siento frío en el agua aunque no es una temperatura ideal pero qué pasa al estar el sistema encendido está viniendo el agua del techo el agua está bajando en 24 8 o sea que sube a 27 y baja a 24 tenemos un sistema invertido en el caso que sea un día de semana y no haya nadie para detenerlo es bueno que se pueda apagar a distancia o en el caso que llueva y nos vamos y ahora sale el sol lo podríamos encender fundamental estemos en casa o no que se apague el sistema cuando está lloviendo o empezaremos a enfriar el agua